Hablamos ahora de la ley de medios, de la resolución que tomó la Suprema Corte de Justicia con respecto al artículo 161, ya hay una fecha, es el próximo 7 de diciembre que vence la medida cautelar a partir de allí habrá que adecuarse al máximo de licencias disponibles. Esta resolución termina con la última traba jurídica que tuvo la ley de medios desde su aprobación en octubre de 2009. El primer intento fue a principios de octubre de 2009, cuando el grupo Clarín Sociedad Anónima compuesto por Arte, Radio Televisivo Argentino, Cablevisión, Multicanal, Radio Mitre y Tele Digital Cable solicitó una medida cautelar para suspender el tratamiento legislativo de la ley de medios. En esa oportunidad, el juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal Nº 1 rechazó el pedido por resolución el 9 de octubre de 2009. En el mismo expediente, con fecha 26 de octubre de 2009, Clarín pidió una nueva cautelar ante la sanción de la ley de medios. El juez hizo lugar a la medida suspendiendo la aplicación de los artículos 41 y 161 de la norma. Frente a esto, el Estado Nacional apeló la medida ante la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, la que confirmó la medida sólo respecto del artículo 161 de la ley 26.522. Frente a esta suspensión, el Estado interpuso un recurso extraordinario federal el 5 de octubre de 2010, pero la Corte lo desestimó por falta de sentencia definitiva. Más allá de esta posición, en el voto de los jueces Lorenzetti, Highton, Fayt, Maqueda y Zaffaroni, se consideró conveniente la fijación de un límite temporal razonable para la medida cautelar. Hecho que finalmente llegó con este fallo unánime. En relación a la afectación de la libertad de expresión que sostiene en la demanda judicial el Grupo Clarín, la Corte consideró que en la causa no hay más que una mención al tema, ya que la parte actora, Grupo Clarín, no aportó ningún elemento probatorio que demuestre de qué modo resultaría afectada esa libertad.